Muy bien, arrancó entonces ya los 5K, arrancó los 5K, esta es la última categoría, señoras y señores, que bien por ello. Estamos ubicados en la calle Daniel Brito, la calle Daniel Brito, esta es la élite, esta es la élite, la señor, la que... Tenemos ahí el 311 que está en primer lugar, comenzó a coger el primer lugar. Como aquí está comentando mi amigo Jacinto, en este momento estamos viendo la categoría élite y podemos ya a primera vista apreciar de que el 311 vemos que tiene una preparación, está haciendo una carrera inteligente, está cronometrando, tomando tiempos, dosificando energías y regulando tranco. Él está planeando, en verdad a mí me sorprende un poco, salió muy disparado, pero vamos a ver si es que mantiene la cadencia y el ritmo las 4 vueltas, que son 5 kilómetros. Prácticamente hasta el momento está corriendo en solitario, el pelotón se ha quedado muy rezagado, no alcanzamos a divisar a ningún competidor más, es el único que está prácticamente en solitario en la carrera. Entonces, vamos a ver si es que este tranco, esta cadencia logra aguantar, logra sostener las 4 vueltas, que son los 5 kilómetros. Muy bien, queremos indicar que en estos momentos el 311 comienza a coger ya la calle 25 de julio, la calle 25 de julio comienza pues ya a arribar y el primer atleta, primer lugar que lo tenemos entonces. Muy bien por ello. Señoras y señores, seguimos entonces en esta competencia de los 5K. Estamos ya en la señor, comenzamos ya, el atleta comienza a coger la calle Daniel Brito, la calle Daniel Brito comienza pues a coger el atleta, el 300, 311, el número 311, el número 311 comienza a arribar, va completando ya la primera vuelta, la primera vuelta comienza. Vamos, 8.40 nos dan a conocer los amigos allá de este atleta de élite que ha tomado ya la delantera respectiva, de igual manera del 311, estamos por la calle 25 de julio, nos aproximamos a la calle Daniel Brito, la calle Daniel Brito, tenemos el 311 que sigue manteniéndose en el primer lugar, se mantiene en el primer lugar el número 311, controla el tiempo, su tranco, se mantiene con el mismo tranco, parece que ha hecho el mismo tiempo que hizo la primera, sí, 8.40 nos había mencionado que... Muy bien, seguimos entonces, nos aproximamos a la calle Daniel Brito, nuevamente estamos en la calle Daniel Brito, seguimos entonces con esta narración importante, ya parece que los atletas van ya tomando su destino, no es cierto, sí, el ganador absoluto. De triunfar este gran atleta que lo tenemos ya a la vista, perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, está bien. Gracias. 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 Gracias.